Aplausos y mucha alegría en el Palacio de la Suerte, y es que 182 millones de Córdobas han sido entregados por la Lotería Nacional como parte de sus utilidades a entidades como el Ministerio de la Familia, el Instituto Nicaragüense de Deportes y el Colegio de Periodistas, con lo cual esta entidad confirma un sobrecumplimiento en su meta de entrega de beneficios generados este 2020. A esos 182 millones de Córdobas hay que sumar 50 millones de Córdobas extraordinarios que Lotería Nacional entregó al Instituto Nicaragüense de Deportes para los trabajos que ellos han estado realizando a lo largo del año para el mantenimiento, remodelación, reacondicionamiento de la infraestructura deportiva. Por lo tanto, Lotería Nacional en el año 2020 puede decirle con orgullo y satisfacción al pueblo de Nicaragua que no solo entregamos 182 millones como era nuestra meta, sino que entregamos este año 232 millones de Córdobas en utilidades. La noticia ha sido compartida durante la última entrega de beneficios del año 2020. En esta ocasión, la Institución de la Suerte entregó al Ministerio de la Familia y al IND fondos por el orden de los 15 millones de Córdobas, respectivamente. Agradecemos y reconocemos el esfuerzo de todo el personal de Lotería Nacional, de los concesionarios, de los agentes, de los compradores, de toda la población nicaragüense en apoyar a Lotería Nacional porque de esa manera están apoyando todos los programas sociales que van en beneficio de nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes y adultos mayores. Es una gran satisfacción culminar en esta última entrega de utilidades en un año que ha sido bien complejo, bien difícil, de muchos retos y desafíos, pero que hemos sabido salir adelante de la mano primero de Dios y después de nuestro buen gobierno que ha sabido conducirnos para que podamos cumplir con nuestro pueblo. En paralelo a la entrega de utilidades, Lotería Nacional ha instado a nuestro pueblo para que adquiera su billete o vigésimo del sorteo especial navideño, el cual es de 45 millones de Córdoba. Asimismo, se estarán sorteando distintos premios para un sorteo total de 95 millones de Córdobas. Con cámara de Ronald Ruiz, para el canal parlamentario, les informó Elmer Marcia. 37 nuevos proyectos de infraestructura y habitacionales serán entregados a las familias nicaragüenses en los próximos días, esto por parte de los gobiernos locales. La noticia ha sido compartida por la presidenta ejecutiva del INIFOM. Dentro de ellas tenemos 110 lotes y la construcción de 74 viviendas que ya fueron finalizadas. En Somoto, 50 viviendas en la lotificación Manuel Maldonado Lobo y 50 viviendas en el barrio Julio Velázquez. En La Reinaga, la entrega de 60 lotes en la comunidad de la mina de Limón y la construcción de 4 viviendas en el barrio Mario José Pereira. Eso en cuanto a lotes. También en Villalcármen se dio la construcción de 10 viviendas en la comarca Los Cedros y en San Rafael del Sur la construcción de 10 viviendas en la comunidad de Mazachapa. En su comparecencia, la titular del INIFOM detalló el alcance obtenido por los gobiernos locales en torno a la conclusión del evento que galardonó al mejor nacimiento de cada localidad y al municipio más navideño del país. Esto fue premiado por varias instituciones que eran parte del jurado y lo que se tomaba en cuenta fundamentalmente era la creatividad y los productos originales que se estaban utilizando en cada uno de los nacimientos. Esto felicitamos a todos los municipios, felicitamos a los gobiernos municipales también por ese trabajo permanente que han desarrollado para que las familias nicaragüenses tengan una Navidad feliz, una Navidad de alegría ya que nuestros parques, nuestros lugares públicos municipales han sido muy visitados estas últimas semanas por las familias nicaragüenses. Igualmente detalló que los gobiernos locales en paralelo a la ornamentación de cada municipio han realizado limpiezas de caminos, costas y playas esto con la finalidad de garantizar las mejores condiciones para las familias que durante sus vacaciones navideñas y de fin de año deseen y puedan visitar estos destinos de nuestro país. Con cámara de Ronald Ruiz para el Canal Parlamentario les informó Elmer Marcia. Medicina pediátrica y general exámenes de papanicolao, ultrasonido y odontología son algunos de los servicios de salud que pobladores del barrio Monseñor Lescano de Managua recibieron durante la realización de una feria que ejecutara el Ministerio de Salud. Con el fin de traer la salud a lo más cerca de las familias nicaragüenses actualmente pues estamos brindando atención de medicina general y realizando ultrasonidos y medicina de odontología. Los ultrasonidos principalmente a pacientes que padecen de enfermedades acidopépticas, embarazadas que necesiten hacer controles, no control prenatal como tal, pero sí un chequeo, un monitoreo fetal se le está realizando acá. Junto a la atención y diagnóstico médico también se entregó el medicamento, todo esto de forma gratuita, ya que es parte del proceso de restitución de derechos a la salud. A todos que necesitamos pasar consulta, especialmente con los niños, pues agradecemos que nos estén atendiendo. ¿Por qué me le dijeron, qué le parece la atención temprana para niños? Bien, sí, me le mandaron la receta y solo tengo que retirar el medicamento, pues no tengo que comprarlo. Gracias, pues, la atención bien. ¿Qué padecimiento tenía el niño? No, es que anda de ganadito, entonces me parece que hay que desparasitarlo, eso nos mandó el médico, desparasitarlo y después le va a hacer exámenes completos para ver cómo está. Las ferias de salud junto a las clínicas móviles forman parte de una estrategia que impulse el gobierno de reconciliación y unidad nacional para mejorar la calidad de vida del pueblo nicaragüense. Estas acciones han duplicado la expectativa de vida de nuestro pueblo, así como la reducción de enfermedades de tipo respiratorias. Con cámara de Ronald Ruiz, para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Más de 700 institutos de educación públicos han sido modernizados. Con la ejecución de estas obras, el gobierno de reconciliación y unidad nacional garantiza la restitución del derecho a una educación digna y de calidad para nuestro pueblo. La noticia ha sido compartida por la vicepresidenta de la República en su comunicación con nuestro pueblo. Muy importante información, 240.000 estudiantes con tecnología de información y comunicación en 742 institutos de secundaria y 790 aulas digitales móviles. Tenemos 734 nuevos maestros de educación primaria graduándose en las ocho escuelas normales del país y tenemos también las modalidades de educación de adultos en los que han participado 250.930 alumnos. En su comunicación, también detalló sobre el acompañamiento que continúa llegando a las familias afectadas por el paso de los huracanes Eta e Iota. Llegó a Bilwey, la rastra, hoy en la madrugada, con los primeros bonos de pesca y son 40 bonos que van para Haulogar para ser entregados de acuerdo a los listados por la Promotoría Solidaria de Juventud. Asimismo, informó que continuarán los relanzamientos de las comisarías de la mujer en Jalapa, Nueva Segovia y en San Marcos, Carazo. Igualmente, detalló sobre la inversión superior a los 2.500.000 córdobas para electrificar varias comunidades en San Juan de Limay y Comayagua, Sector 2. Para el canal parlamentario, les informó Elber Marcia. Los comerciantes de pólvora ya tienen listas las mejores ofertas, combos y productos pirotécnicos para que usted, junto a su familia, pueda adquirir estos artefactos tradicionales en estas fiestas de Navidad y de fin de año, al mejor precio y con las mejores garantías para su seguridad. El juego pirotécnico ya forma parte de nuestra vida porque todo el mundo se alegra en la noche buena, todo el mundo quiere ver el colorido y las formas de los juegos pirotécnicos, principalmente de las baterías que hacen en el cielo. Entonces todo el mundo se alegra y es bueno alegrarse, tenemos el derecho de alegrarnos y tenemos todo tipo de productos para lo que la gente quiera, gustos y colores. Muy bien, la gente ha venido, la gente entró el 7, entró el 8 y no ha parado, todos los días vienen, todos los días compran y bueno, seguimos atendiéndolo y aquí los esperamos, no solamente en Managua, sino en todos los departamentos del país. Asimismo, los vendedores de pólvora reiteran el llamado a nuestro pueblo para que los juegos pirotécnicos sean utilizados por adultos para la diversión de los mimados de las familias. En cada departamento y en cada municipio tenemos venta de juegos pirotécnicos, pueden acercarse, en Managua tenemos 9, 8 lugares para atender a toda la población y tenemos en todos los municipios del país y en todos los departamentos del país, acérquense, hagan sus compras, ¿verdad? Y bueno, ¿qué les podemos decir? Todos alegres en la noche buena, vigilen a los niños, sean ustedes los que enciendan el juego pirotécnico y que los niños sean los espectadores, ya tenemos ganado el tiempo, así es que no nos durmamos ni tampoco le quitemos al niño el ojo. Desde meses antes, distintas instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, junto a vendedores de pólvora, han creado las condiciones para que nuestro pueblo pueda acudir a los distintos puntos autorizados y adquirir sus juegos pirotécnicos de manera segura y ordenada. Con cámara de Ronald Ruiz, para el canal parlamentario, les informó Elmer Marcia. Artesanías creadas a base de barro, tuno, pita, manila, madera, así como pinturas y una amplia gama de productos, es lo que usted podrá encontrar para festejar su Navidad y este fin de año en el Parque Nacional de Ferias, donde el Ministerio de la Economía Familiar, junto a distintos emprendedores, estarán ofertando sus productos al mejor precio. Desde el Ministerio de Economía Familiar, le hacemos la invitación a todas las familias a que nos acompañen estos tres días aún restantes de Feria Navideña, para que podamos compartir, para que podamos estar todos unidos, que vengan a apoyar a los protagonistas, que vengan a conocer la calidad de productos que ofrece el Parque Nacional de Ferias. Tenemos una amplia variedad de productos que pueden adquirir para esos detalles navideños, estas celebraciones de fin de año tradicionales en nuestro pueblo, tenemos oferta gastronómica, tenemos el sector de cuero, calzados, bisuterías, artesanías. Estoy seguro que los que vengan acá y nos visiten en el Parque Nacional de Ferias van a encontrar algo que sea de su agrado. Por su parte, los emprendedores que participan en la feria se preparan para ofertar sus mejores obras y artesanías a precios accesibles. Tuvimos la suerte de que nos permitiera a este gobierno sacar este licor a la capital, llevarlo a los laboratorios y purificarlo. Bien destilado, muy bien purificado. Ahora ya tenemos la facilidad de comercializarlo en el público asistente a estas ferias populares. Se llama señora Cususa. Es un licor a base de maíz exclusivamente. Maíz fermentado con azúcar. Ningún químico. Y el origen de este maíz es totalmente orgánico. Además, les hacemos la cordial invitación para que puedan venir, como siempre los nicaragüenses, podemos venir aquí a última hora a comprar los regalos, ¿verdad? Para nuestra familia, para nuestras amistades, para nosotros mismos, para la fiesta de fin de año, para la fiesta navideña. En este Parque Nacional de Feria pueden encontrar de todo. El evento se realizará durante los próximos tres días de cara a la Navidad y también podrá ser disfrutado por los mimados del hogar, ya que habrá actividades recreativas, presentaciones lúdicas, payasos, pintacaritas y globofexia. Con cámara de Ronald Ruiz, para el Canal Parlamentario, les informó Elmer Marcia.